¿Qué es la segunda línea? Continuamos con la segunda línea, que va a ser presentada por Susana Gómez, una persona también muy querida y muy conocida. Ella, estábamos hablando antes, ella es la responsable, bueno, la jefa de servicio de formación del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y a mí, cuando yo voy al Rocío, digo, es que es más que una ciudad. Si es que son 10.000 profesionales los que están allí, ¿no? Entonces, bueno, pues su bagaje profesional, ella ha desempeñado puesto antes que en el Rocío, creo que es importante y que va a ser también muy útil en esta tarea, ¿no? El que nos acompañe en este proceso. Gracias, Susana. Bueno, pues, buenos días. Muchísimas gracias, Pilar, por la presentación. Yo estoy encantada de estar aquí, de que me dejen participar un año más. Ya soy muy antiguo y muy vieja, como dice Pilar, llevo muchos años con vosotros, lo digo yo. Pero yo sigo con la misma ilusión, igual que todos mis compañeros que están aquí. Esto es la muestra, que seguimos con la misma ilusión. Yo os quiero presentar la línea 2, como decía nuestra coordinadora y nuestra subdirectora, María José. Es la línea que nos va a permitir trabajar por y para los profesionales, con lo cual creo que es lo más bonito que podemos hacer la gente que nos dedicamos a recursos humanos. ¿Está...? Ah, es que no la veía en pantalla, ¿no? Yo estoy jugando. ¿Quién juega? ¿Eso es? Ah, vale, vale. Bueno, pues, como os decía, este es el objetivo uno. La línea estratégica dos, como nos ha comentado nuestra coordinadora, es de formación y docencia orientada a la motivación de los profesionales. Es propósito de esta línea hacer de la formación un elemento atractivo y motivador para nuestros profesionales. Para ello es necesario, como bien decían antes la consejera y María José, es necesario hacerles copartícipes de este proceso y protagonistas de su propio desarrollo profesional. Es preciso que incorporemos y consideremos sus prioridades y expectativas respecto a la formación e incidir en la creación conjunta de las actividades formativas que van a contribuir a la mejora de su competencia profesional en el área de trabajo. Y, por supuesto, como decía nuestro gerente, a mejorar la asistencia y atención que prestamos a la ciudadanía. Esta línea pretende, a su vez, consolidar el valor de la formación como elemento de reconocimiento eficaz de la excelencia profesional y del desarrollo profesional continuo. Esta línea que os vamos a presentar está constituida por seis objetivos y diez líneas de acción. Para colaborar en el desarrollo operativo de esta línea estratégica, nosotros hemos propuesto profesionales expertos de distintas áreas de conocimiento y de diferentes ámbitos con el objetivo de dar respuesta a todos. Cada grupo de trabajo que hemos definido para cada uno de esos seis objetivos que compone la línea definirán en relación a su objetivo los distintos productos para cada momento de evaluación que nos ha presentado José Manuel. Marcaremos los objetivos y las metas realistas para que las podamos implantar y determinaremos los indicadores, los procedimientos y los recursos necesarios y o disponibles. Se más, os presento los objetivos de la línea estratégica dos, formación y docencia orientada a la motivación de profesionales. El objetivo uno es garantizar un plan de acogida para los profesionales de nueva incorporación. Queremos facilitar la incorporación de nuevos profesionales a nuestra organización, a nuestro centro e incluso a nuestro servicio. Para ello, en el grupo elaboraremos un marco de referencia para el desarrollo de los planes de acogida y elaboraremos e implantaremos procedimientos para la elaboración de planes de acogida específicos en los centros, intentando que todo se homogeneice y estandarice. Yo quiero hacer para cada uno de los objetivos hacer reseña a los compañeros que nos van a acompañar en esta andadura, que me parece importante que los tengamos todos en cuenta y que les agradezcamos su trabajo. En el objetivo número uno, que era garantizar el plan de acogida, este objetivo lo coordinará José Manuel Rodríguez Montes y participarán en él María José Cano Hoyos, Carmen Calvoladra, María Dolores Fernández Sánchez, responsable del Virgen Macarena de Formación, Silvia Fuentes, técnico de la unidad de formación del Regional de Málaga, Fernando Gilaber, subdirector de personal del SAS, Fernando Martín Rudilla y Alicia Vallejo, técnico de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Veréis que en todos los grupos, como decían mis compañeros, se propone un perfil de multiprofesional, que sean varios los ámbitos y varios los profesionales y las experiencias y conocimientos que se nos vayan a aportar. Para la línea estratégica, para el objetivo dos, perdón, facilitar la participación del profesional de forma activa en su proceso de detección y desarrollo del plan de formación individual es lo que ya nos explicaba María José. Los profesionales tienen que ser partícipes activos en su definición de su proceso de desarrollo individual. Tienen que formar parte del proceso de detección de necesidades de formación y de la definición de las actividades formativas para desarrollar esas competencias. Como línea de acción de este objetivo, se pretende implicar también, cómo no, porque sin ellos no podríamos hacerlo, a cargos intermedios y directivos para asegurar y garantizar la participación, implicación y corresponsabilidad de los profesionales en todo el proceso de desarrollo de su plan individual. Para desarrollar este objetivo, contaremos que coordino yo, contaremos con María José Cano Hoyos, con José María Jiménez Aguado, director de personal del distrito Aljarafe Sevilla-Norte y, además, conocedor muy a fondo de la formación continuada. María Ángeles Pérez Tapia, directora de personal del Hospital Universitario Virgen del Rocío y contaremos con la participación de referentes de unidades asistenciales, de directores y mandos intermedios que nos ayuden a conseguir y a materializar este objetivo. En el objetivo número tres, que es facilitar la participación en actividades formativas durante la jornada laboral relacionadas con su desarrollo profesional, con retorno al servicio, como comentaba María José, lo importante que es que hagamos formación, tanto externa como interna, que repercuta en la calidad de los servicios. En la línea de acción que haremos en este objetivo, veréis que esta línea de acción, la mayoría de los objetivos son prioridad dos y prioridad tres. Como ha explicado mi compañero José Manuel, lo prioridad dos y la prioridad tres lo estableceremos, se ha establecido un cronograma en lo que lo ha explicado. Este objetivo concreto es prioridad uno, porque va muy enlazado a la detección de las necesidades formativas y al establecimiento de los planes de desarrollo individual, que era un objetivo que teníamos en la línea estratégica uno. Veréis que los grupos de trabajo, tanto de una misma línea, donde vamos a estar bastante conectados entre nosotros para dar una coherencia a toda esa línea de trabajo, también estaremos conectados entre las líneas de trabajo, para dar coherencia a todo el desarrollo de la estrategia que es lo que se quiere. Para esta línea de acción, que es establecer un procedimiento claro, transparente y equitativo, que facilite la realización de las actividades formativas priorizadas en el plan de desarrollo, tratamos de definir el procedimiento por el que aquellas actividades formativas que se han definido como relevantes para la organización o para el desarrollo de competencias profesionales sean ejecutadas y sean ejecutadas a ser posible dentro de su jornada laboral. Para la formalización y desarrollo de este objetivo, que coordina María Dolores Sánchez Miralles, contaremos con la colaboración de María José Cano, de María Isabel Carrascosa, responsable de formación del Complejo Hospitalario de Jaén, de Antonio García, responsable del Distrito de Atención Primaria de Huelva, con María José Jiménez, responsable del Hospital de Poniente, Fernando Martín Rudilla, de la subdirección, Inmaculada Mesa Gallardo, subdirectora de Gestión Sanitaria y Matilde Vera Rodríguez, como subdirectora de Asesoría Jurídica del SAS. Para el objetivo cuatro, potenciar la oferta formativa para categorías y puestos de trabajo con menor representatividad, la línea de acción consistirá en analizar la tendencia en la oferta formativa de los últimos cinco años para estas categorías y puestos e implantar itinerarios formativos para ello. Lo que pretendemos es aumentar, como ya decía también nuestro gerente en la presentación, aumentar la equidad y la igualdad para la formación de calidad de todos los profesionales, independientemente de la situación o de la zona en la que trabajen, sea zona de difícil cobertura, zona hospitalaria, zona de primaria. Queremos aumentar esa equidad e igualdad en la posibilidad del desarrollo profesional. Como equipo de trabajo que va a liderar este proyecto, la coordinadora será Isabel Carrascosa García y colaborarán Carmen Calvo Ladra, Loli Fernández Sánchez, Camelia García Fernández, responsable de Juan Ramón Jiménez, Cristina Gómez, responsable de formación del área de Jerez, Sara González Arcos, técnico del Virgen del Rocío, Javier Narbona, responsable de formación del distrito Córdoba y Mercedes Tenorio, responsable de formación del distrito Aljarafe, Sevilla Norte. El objetivo número cinco de esta línea de actuación es crear un registro de docentes según áreas de conocimiento entre los profesionales del sistema. Estableceremos en el grupo de trabajo los criterios mínimos, básicos de datos que necesitaremos formalizar de cara a tener ese registro de docentes. Como prioridad uno, veréis que una prioridad uno es facilitar la formación de profesionales en competencias y herramientas docentes. Y como prioridad tres, que la haremos un poquito cuando estemos más avanzados, será clasificar docentes según áreas de conocimiento y criterios de calidad. Es en eso lo que vamos a trabajar, en ir desarrollando ese registro de docentes tan necesario para todas las unidades. El equipo de trabajo que va a colaborar en la coordinación de este objetivo, la consecución, lo coordinará Carmen López de Liz y en él participarán Sara González Arco, Begoña Escribano Durán, vicerectora de personal docente e investigador de la Universidad de Córdoba, Fernando Martín Rudilla, Pilar Navarro Pérez, como coordinadora de la comisión de docencia de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Armando Romano Rodríguez, director de Yavante, Juan Carlos Rubio, jefe de servicios, subdirección de tecnologías de la información y comunicaciones del SAC, y José María Turiño, como referente del área de formación de la agencia de calidad. En el último objetivo de esta línea estratégica, el objetivo número seis, es incentivar la tutorización de grado, posgrado y formación profesional mediante el reconocimiento curricular de esta actividad. La línea de acción que acometeremos en este objetivo serán establecer la baremación de la tutorización de grado, de posgrado y de formación profesional como mérito en las ofertas públicas de empleo y bolsas de contratación. Diseñaremos itinerarios específicos de formación para realizar estas funciones de tutores y analizaremos y fortaleceremos el aprendizaje entre pares como estrategia didáctica de intercambio y colaboración de conocimiento entre profesionales. En este grupo tendremos la suerte de trabajar coordinados por mi compañero José Luis Hernández Galán y trabajaremos con María José Cano, con Loli Fernández, responsable de Macarena, con Juan José Galvez, como responsable de formación y grado del área de Osuna, Fernando Gilaber, como subdirector de personal, Sandra González Pérez, jefa del Servicio de Desarrollo Profesional y Formación de la Consejería, Beatriz Pazcual de la Pisa, profesora asociada de Medicina de Familia del Distrito de Aljarafe, Sevilla Norte y Victoria Oliver Vargas, como directora general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Desde aquí aprovecho para mostrar nuestro reconocimiento y gratitud a todas las personas que van a colaborar en el desarrollo de esta línea estratégica. Va a ser para nosotros un lujo poder trabajar y formar parte de este equipo y tener la oportunidad de participar en el desarrollo de esta estrategia como oportunidad de cambio y de mejora continua. Creo que es una oportunidad para todos los que estamos aquí, una oportunidad para aportar valor a la formación y aportar valor a los profesionales. Y yo deseo a todos mucho ánimo, mucha suerte y muchísimas gracias. 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 Gracias.